El país, bienvenidos a este espacio informativo de domingo con mucha información desde Santa Cruz para todo el país. Vamos a hablar de muchos temas que están marcando la agenda informativa en este fin de semana, principalmente lo que considera la parte política, económica y también social. El tema del presupuesto general del Estado 2024 es un tema pendiente que el gobierno está buscando de que se pueda aprobar sin muchas observaciones o trabas que pueda poner la oposición política y también el evismo, como se dio con el presupuesto reformulado 2023 y esto para poder agilizar el tema de recursos, inversiones en todo el país. El tema de YPFB sigue preocupando que en medio de algunos huecos aún de desabastecimiento de diésel y también gasolina en algunas partes del país y por algún laxo de tiempo que se da en Santa Cruz, por ejemplo, en La Paz, en Cochabamba, el presidente de la estatal petrolera hoy denunció de que se está investigando en estos momentos un sabotaje interno en la planta en la refinería de Palmazola aquí en Santa Cruz. Hay cobros irregulares a cisternas, hay robo de combustibles y también algunos documentos alterados con los cuales se pretende retirar 20.000 litros de combustible por parte de un chofer de un cisterna que se registró en Santa Cruz el pasado viernes y que también es parte de una investigación y según el presidente Durkaten asegura que el evismo estaría detrás de estos movimientos o maniobras que buscarían afectar directamente a la gestión del gobierno del presidente Arce. Vamos a tratar con muchos temas que son parte de una amplia información que vamos a presentar en esta jornada pero vamos a abrir con un caso atroz, un caso muy lamentable que se dio en el municipio de Guarnes, departamento de Santa Cruz, porque según la información da cuenta de que una bebé, una niña de año y medio fue violada en primera instancia por su padrastro y después fue asesinada por su propia madre dentro de un caso muy preocupante que se dio este pasado día viernes en el municipio de Guarnes a 20 kilómetros de Santa Cruz y que ahora ha dejado mucha zozobra, mucho pesar en los familiares y los vecinos que están clamando por justicia para la pequeña Yamile, como se llamaba esta niña de año y medio que lamentablemente perdió la vida en manos de su propia madre y también fue víctima de violación por su padrastro. Vamos a escuchar este informe del velorio que se instaló esta jornada en el municipio de La Guardia, en otro lugar donde los vecinos y los familiares no pueden creer hasta el momento lo que pasó con este hecho donde se informa de la violación en contra de una pequeña de un año y medio víctima de violación y también asesinato por parte de su madre y de su padrastro. Vamos a escuchar este informe y el pedido de justicia para esta pequeña de nombre Yamile en el municipio de Guarnes. Le hicieron de todo a estos dos psicopatas y no sé cómo más queremos justicia, pedimos justicia, que no ponen, ponen. Esta pareja que tenía mi escuñada, eso pasó, le violaron, le golpearon, le reventaron la cabecita, le hicieron de todo a los pobres niños. Pero pedimos justicia, por favor, a las autoridades, le pedimos que hagan justicia, por favor. Nosotros somos de bajos recursos, por lo menos que vayan a Chunchucoro, por favor. Ahorita están Guarnes detenidos. Nosotros no nos quiso dar hoy, fuimos a preguntar cuándo va a ser la audiencia, nos dijeron mañana o hoy, nos dijeron, pero no nos informaron bien. Sí, eso quisieron hacer ellos, a lo que nos enteramos hoy que fuimos a ver la familia de aquí. Eso hicieron, nos dijeron que ellos estaban tapando, que dijeron que se había caído de la cama nomás, pero no ha sido así, por esa razón ha sido esa denuncia. Nosotros casi no estábamos cerca de ellos, nosotros vivimos aquí, no vivimos en Guarnes, por esa razón a los niños no hemos podido ver y no nos dejaba ver el hombre. Siempre nos llamaba para amenazarnos, decirnos cosas, a mi hermano al menos le decía de todo. Por esa razón mi hermano un poco se alejó, fue a trabajar, pero llegara. Por eso necesitamos justicia, por favor. Queremos justicia. ¿Qué queremos, compañeros? Justicia. Nos informaron que esto sucedió el día viernes en la noche, como a las 10 de la noche, como dijo su hermano, ahí a las 10 le empezó a llamar, mintiendo, cosas, ¿no? Y diciendo que se ha caído de la cama, todo, le han dicho, pero eso no era verdad, era. Primero el hombre le violó, según dice su mamá había ido a la ducha, hasta para que vuelva le había violado el hombre. Después de violar, dice, no, se había podido fallecer el bebé y empezó a golpear su mamá, dice, la agarró y al pared le golpeó, dice, sí, contra la pared, dice, que le golpeó a la niña. Dos veces, dice, que le había hecho. Eso nosotros tenemos más informaciones, porque no estábamos al lado también de ellos. Yo vivo en Guarnes, pero no sabía yo sobre esto. Esa información que trataron de ocultar, querían desaparecer a la niña, ¿no? También tanto al bebé, al hombrecito, a su hijito le querían hacerlo, digamos, para que no, si hay otro niño que es su mayorcito, le han tratado de ocultar para que él no hable nada. Él ha visto todo el niño, el mayorcito, todo ha visto. Sin duda alguna, un hecho lamentable que ocurrió en el municipio de Guarnes. La información que se tiene es que estos dos involucrados, tanto la mamá de la pequeña Yamile como el padrastro, están aprendidos en la policía en Guarnes. Y se espera su audiencia cautelar para que estos sean enviados, como decía una vecina, ¿no? La familiar a Chonchocorro por todo este hecho que, según los vecinos y familiares, es muy dramático el poder asimilar este tipo de información. Que una propia madre, que un padrastro, atenten de esa manera, acaben con la vida de esta pequeña y que ahora obviamente es parte de una investigación que está siguiendo la fiscalía y también la policía en medio de este clamor por justicia para esta pequeña. Y todo este sufrimiento que ha develado un velorio que se lleva adelante en el municipio de La Guardia, en otro sector aquí en Santa Cruz, porque los familiares dicen que van a tomar justicia por mano propia. Los vecinos sí nos envían a la cárcel y tienen una sentencia estas dos personas que acabaron con la vida de esta pequeña. Vamos a cambiar de información y vamos a también hablar de la pérdida de vida de otro pequeño. Esta vez un menor de nueve años, quien lamentablemente fue atropellado por su padrastro o por su padre, que no se percató al momento de salir del garaje del domicilio. Dio retro y en ese momento el pequeño pasaba y lamentablemente lo atropelló y acabó con la vida. Esto ocurrió en el plan 3000 aquí en Santa Cruz y la tía de este menor informó sobre este hecho lamentable y ahora hay algunas diferencias entre los familiares para poder sepultar a este pequeño, porque había unas contradicciones y también algunos malestares de cómo se dio este hecho, obviamente, que lamentablemente se da con la pérdida de vida de este pequeño de nueve años. Según nos alumbra, pero hay un foco de la calle que se ve todo, nosotros muy de la noche se ve todo, ya, oiga, se ve todo, se ve todo clarito y no hay cómo lo atropelle. El niño está con una sábana blanca y con una almohada blanca, ¿cómo no se va a ver en una oscuridad? Queremos, digamos, nosotros que siga el proceso, que siga, no podemos quedar tranquilos si el niño está muerto. Si es que si va a ir la madre presa o el padre, que se vayan los dos, ¿por qué? Porque queremos justicia por los dos, ¿sí? ¿Quién ha sido la persona que atropelló al niño? El padrastro. El padrastro fue que él atropelló al niño y como recibimos de vecinos, dicen que los vecinos dicen que según el padrastro lo maltrataba al niño. Ya tenemos audio. Los vecinos dicen que vengan al canal, que vengan a entrevistar, nosotros vamos a hablar cómo ellos lo dejaban al niño, lo dejaban solito. Del colegio, como decir, de aquí a los pocitos, el niño se iba solito al colegio, dice, ya. ¿Cómo sucedió este hecho? El hecho pasó donde la cual, el papá y la mamá se fueron, como decir, mi tía es celosa, ya. Él se fue atrás del micro, todo eso, y el niño llegó del colegio a partir de las seis, como dicen los vecinos, a las seis de la tarde. Él se estaba jugando con los niños, donde la cual, él dijo, aquí me voy a echar a partir de las nueve, aquí lo voy a esperar a mi papá y lo voy a esperar para siempre, Dios. Donde la cual, según ellos, no lo vieron al niño y entraron, eso es lo que sabemos hasta ahorita, no sabemos la cruda realidad que es lo que pasó. ¿Él era chofer de micro? Sí, él es chofer de micro. ¿Estaba llegando a su domicilio? Sí, estaba llegando a su domicilio con la madre y el niño en la casa solo. Solo un niño de nueve años, ¿cómo lo va a dejar solo en la casa? Cuatro días y hasta aquí ahorita lo tenemos, que los papeles no sabemos nosotros nada, lo tiene el que lo atropelló, la familia de él, lo tiene todos los papeles, los documentos. Nosotros no sabemos nada de los papeles hasta ahorita. ¿Por qué no ha presentado los documentos? Porque no lo tenemos nada, no tenemos nada, no tenemos pruebas, no tenemos nada, la familia de él lo tiene todo. Queremos justicia, ¿no? Por él, les puedo mandar la ubicación donde él vivía, donde sucedió el accidente, ya, donde la cual, este, los vecinos nos cuentan otra versión de lo que la mamá dice, ya. Los vecinos dicen que hubo agresión, hubo maltrato contra el niño, pero por eso es la cosa que nosotros tratamos de hablar con la prensa, para que haya más, más movimiento, más investigación, para que se pueda agarrar con, sea la madre, sea el padre, si quieren irse que se hagan prensa, porque mi sobrino ahorita está muerto, no podemos hacer nada. Vamos a cambiar de información y lo hacemos con un enfrentamiento que se registró este fin de semana en la provincia de Huarayos, entre comunarios que denuncian ser atacados por un grupo de interculturales encapuchados y armados que dejaron varios heridos. Vamos a ir con las imágenes de este hecho, donde los comunarios aseguran de que, nuevamente, los interculturales, en un conflicto por tierras, ocasionaron un enfrentamiento que la última información da cuenta de que habría una persona fallecida y varios heridos dentro de este conflicto. La comunidad paelita, la central paelita, está aquí, compañeros. Bueno, necesitamos, pues, la opinión pública, ¿no? Hacer una conciliación de esta gente en este momento. El tema de los interculturales no tiene en corazón, han baleado a nuestros compañeros. Aquí el compañero está lleno de perdigón, se está descomponiendo y no puede ser eso, digamos, ¿no? Que pase todas estas cosas entre hermanos bolivianos que no estemos haciendo estas cosas. Y, pues, ahí tenemos un hermano también que está, que está dando mareo, está con este, ¿no? Y los otros están de rehén, los compañeros de la única están con rehén, de rehén. Aquí, mira, el compañero acaba de llegar, hemos auxiliado él, lleno, lleno de balines, de perdigones. Mire, necesitamos nosotros que estos bajen las autoridades de allá arriba. No puede ser así. Aquí al compañero también lo tenían de rehén, al compañero de la única que tenemos aquí autoridades, ¿no? Y sin respeto a nadie, ¿cómo, pues, así puede pasar todas estas cosas, no? Cinco perdigones en los pulmones, después en el estómago, en la barriga, tiene tres perdigones, como puede verse, mi hermano, ahí está. Cinco perdigones en la espalda, en el estómago, en el tobillo, en el pie, en el pie. Compañero, hemos tenido que alzarlo para poder recuperarlo de allá, mi hermano. ¿Y los demás qué estarán haciendo los pobres? Tenemos más disparos. Después, en las piernas tenemos, y en el lugar de enfrentamiento tenemos mucha gente lastimada, herida, balas. Las movilidades han sido avaliadas, todas. Vídeos quebrados, un poco de goma, ni para poder andar. Pero no podemos llegar al lugar donde ha sido enfrentamiento, porque ahí ya están todos los ínteres, están metidos ahí. Encapuchados, como si estuvieran en guerra. Ha sido este ataque de salvaje que nos han hecho a todos los compañeros, la única, mi hermano. Rorzó una bala por acá. A la cara, sacarle fotos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y ahora, su pierna, su pierna, su pierna. ¿Qué dicen los interculturales con respecto a esta denuncia que han realizado los comunarios de la subcentral Pailitas, ahí en el municipio de Guarayos, de San Julián? Es una zona que está muy frecuentemente involucrada en este tema de conflictos de tierras. Según el dirigente de los interculturales en Santa Cruz, Guido Cuadros, niega tal avasallamiento, tal conflicto, porque aseguran de que más bien ellos son los víctimas de empresarios, de comunarios que los atacan. Y según informa este dirigente, habría ya un intercultural fallecido dentro de este enfrentamiento y varios heridos. Guido Cuadros ha involucrado empresarios que están detrás de avasallamientos, e inclusive habló de periodistas. Vamos a escuchar esta denuncia y esta negación prácticamente que hizo Guido Cuadros con respecto a estar detrás de estos enfrentamientos. Es al revés. Ahorita llego de ir de comisión. Obviamente tenemos un fallecimiento de los interculturales, donde ya la justicia ya está en su mano. Vamos a esperar su conclusión de investigación. También tenemos un herido grave, está aquí en Santa Cruz. Y ahorita el muerto está en Montero y fue en Amorgue. Y la verdad es que yo creo que esto ya es suficiente ya. Más bien, nosotros somos los víctimas, más bien aparecen víctimas, más bien en los calunnias, no es este. ¿Cuántos muertos ya tenemos los 20 hasta ahorita? ¿Quiénes son los responsables de todo esto? Obviamente eso ya lo dirán los fiscales que han asumido al respecto de ese caso. ¿Debido a qué se reiteraron estos enfrentamientos? Eso está dentro de la investigación. Yo también esta mañana sí me he enterado de esto. Una vez que me enteré, estoy en transcurso de ese caso. Y yo creo que ya estos días se va a aclarecer. Pero lo único que nosotros vamos a exigir es que se investigue y con los actores que se dé quién lo mató a nuestros compañeros, que es la familia intercultural. Bueno, siempre nos tildan de todo, ¿no? Pero los empresarios, ¿qué? Los empresarios no son avasalladores. Sabemos bien claramente, no vamos a esconder así de frente, de pecho, lo vamos a decir, que los empresarios, qué mierda hacen ahí adentro. Y también vamos a decir, hay algunos periodistas, están complicados en eso, así de claro. ¿No? Sabemos de quiénes son. ¿Quiénes son los periodistas? Entonces, no lo voy a decir nombre todo, por eso en la investigación las autoridades responderán a casos de esto. Tampoco no vamos a prestarnos a ese juego. Pero la familia intercultural de adelante, nos vamos bien unidos estamos y vamos a hacernos respetar. Ya basta. La otra vez, dos murieron. Ahora uno, uno está por salvarse. Entonces, realmente ya tres muertos en la familia intercultural. Ya es suficiente ya. Esto ya es suficiente. Entonces, como nosotros, como dirigentes departamentales, vamos, seguramente vamos a convocar a unos empleados de emergencia para poder ya definir qué es lo que vamos a hacer con esos señores que tanto de cada dato nos matan allá. El gobierno del presidente Arce, a través de la ministra de la Presidencia, se pronunció sobre estos conflictos por tierra que ya dejan un muerto y varios heridos en la provincia de Guarayos, en la subcentral Pailitas. Según Marianela Prada, la ministra de la Presidencia, está pidiendo que se investigue y lamenta estos hechos lamentables en enfrentamientos por tierras en Santa Cruz. Se ha suscitado ahí, por supuesto, siempre lamentar lo que ha pasado en relación a una vida humana, que sin lugar a dudas eso es lo irreparable, en relación a los heridos que también existen. Y lamentamos, como siempre lo hemos dicho como gobierno, los enfrentamientos, la violencia que termina en este tipo de acontecimientos. Con relación al tema de la tierra, la posición de nuestro presidente Lucho siempre ha sido clara y de nosotros como gobierno para dar seguridad jurídica en torno a la tierra, para articular políticas coordinadas en contra de los avasallamientos. Y específicamente en relación a esto voy a referirme a un comunicado que ha sacado el INRA dando a conocer justamente la posición que tenemos sobre este tema. Ante los hechos de violencia que se han suscitado el sábado 2 de diciembre de 2023 en la subcentral campesina Pailitas, zona Las Londras, ubicado en la provincia de Guarayos del departamento de Santa Cruz, el INRA lo que ha informado mediante un comunicado es lo siguiente. 1. El INRA concluyó el proceso de saneamiento de tierras en todos los predios de la zona denominada Las Londras en noviembre de 2021, declarando tierras fiscales no disponibles, una superficie total de 18.092 hectáreas por encontrarse dentro de la Reserva Forestal Guarayos y constatar que las posesiones fueron posterior a la creación de la Reserva Forestal. Dichas resoluciones finales de saneamiento de tierras emitidas por el INRA fueron impugnadas ante el Tribunal Agroambiental con demandas contenciosas administrativas y al estar en este momento impugnadas en dicha instancia, el INRA no tiene competencia. Vamos a la primera pausa de esta entrega informativa y cuando retornemos, vamos a estar con la palabra nuevamente como ya es habitual los domingos en su programa de radio Causa Choncoca del ex presidente Evo Morales con insiste en que el Tribunal Supremo Electoral debe reconocer el Congreso de la OCAEÑE. Vamos a escuchar retornar toda esta declaración del ex presidente contra el Tribunal Supremo Electoral y también contra el gobierno del presidente Arce.